Rosa de la Cruz, de 51 años, es ingeniera civil de profesión, pero desde hace dos años se ha visto en la obligación de paralizar todas sus actividades cotidianas por una extraña enfermedad de la cual no existe diagnóstico. Todo comenzó con un dolor en la espalda y una leve cojera, luego de dos meses de haber sufrido de chikungunya, y al día de hoy tiene el 90% de la pierna derecha paralizada y un 40% de la izquierda. Es algo degenerativo, pero de origen desconocido. Los médicos neurólogos no saben lo que tengo, no tengo un diagnóstico definido. Me han hecho siete resonancias magnéticas, función lumbar, dos electromiografías, análisis del vídeo de HTVL, potenciales evocados visuales, todo, y lo mandan fuera y todo sale negativo. Bueno, la evolución, ella, un momento que me respondió bien, pero en los últimos 13 meses para atrás, el rechazo ha sido como drástico. O sea, me ha perdido un poco, fuerza tiene, pero entonces la movilidad, ya me perdió toda la estabilidad total del cuerpo. Rosa es madre de tres hijos, los cuales dependen económicamente de ella, y están desesperados por el estado de salud en el cual se encuentra su madre. Según cuenta, han gastado más de tres millones de pesos desde que inició el procedimiento. Habré esta situación en dos años y haber gastado tres millones de pesos porque los neurólogos no cogen seguro y cobran seis mil pesos por consulta. Malos estudios, la mayoría es inseguro. Me puse células madre que cuestan mucho dinero y los estudios que se mandan fuera es en dólares. Decidimos acudir al hospital de Massachusetts, mandarle mi expediente traducido. Me pusieron una cita para el 8 de abril, el 11 de abril, pero eso cuesta alrededor de 30 mil dólares. Sus hijos están buscando por todos los medios la manera de recaudar fondos para trasladar a Rosa hasta Massachusetts. Para ese viaje nosotros estamos solicitando ayuda a través de una cena por recaudación de fondos que se va a hacer el sábado 11 en el club de la CDE a las 7 de la noche, un costo de mil quinientos pesos. Llena de esperanza y ganas de poder desenvolverse como antes, pide ayuda y colaboración de los dominicanos. Si quieres asistir a la cena, puedes contactar el número 809-607-5404. Además, si deseas realizar otro aporte, puede hacerlo a través de la cuenta 32-000-144-68. Carla Polonio, Informativos de Leantillas. Cuatro.